¿Cómo salvaguardar los derechos políticos y electorales cuando se presentan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género? Para ello se cuenta con el Procedimiento Especial Sancionador, o PES. Se trata de un recurso jurídico diseñado para proteger la regularidad de los procesos electorales y salvaguardar los principios constitucionales que estén en juego. Por ejemplo, si una mujer candidata a la presidencia municipal sufre violencia física y moral durante un proceso electoral, las preguntas claves son ¿Cómo afecta esto la regularidad del proceso electoral? ¿Qué derechos político-electorales y principios constitucionales están siendo afectados? ¿Quién o quiénes deberán proteger el desarrollo del proceso electoral y los derechos constitucionales de la o las personas afectadas? Primero, es importante que sepas que el Instituto Nacional Electoral es la autoridad protectora y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve y, en su caso, sanciona las conductas denunciadas. Cuando se trata de elecciones organizadas directamente por el INE, su unidad técnica de lo contencioso, los consejos locales o distritales del INE, implementan el PES y dictan las medidas preventivas cautelares y o de protección. Quien será la encargada de emitir la sentencia es la Sala Regional Especializada del Tribunal. Cuando se trata de elecciones locales que no organiza el INE, el procedimiento es instruido por el organismo público local correspondiente. Este organismo dicta las medidas cautelares y o de protección que corresponden y, en este caso, la sentencia corre a cargo del Tribunal Electoral de la entidad federativa. El máximo tribunal en materia electoral ha determinado que el sistema de distribución de competencias entre las autoridades locales y el INE atiende a dos criterios. En virtud de materia, es decir, si se trata de un proceso local o federal, exceptuando las infracciones vinculadas a radio o televisión, cuyo conocimiento es de competencia exclusiva del INE y de la Sala Regional Especializada, o por territorio, esto es, a partir de determinar en dónde ocurrió la conducta a efecto de establecer quién es la autoridad competente. Seguramente te estás preguntando, ¿qué son las medidas cautelares? Estas son actos de autoridad dirigidos a detener los hechos que constituyan la infracción que se denuncia para detener la producción de daños irreparables o que se siga poniendo en riesgo la equidad en la contienda electoral. Los tipos de medidas cautelares pueden ser las siguientes. Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad. Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones a través de los medios que mejor se consideren para tal efecto. Cuando la conducta sea reiterada, suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona presuntamente agresora. Ordenar la suspensión del cargo partidista de la persona presuntamente agresora y cualquier otra requerida para la protección de la víctima o quien ella solicite. El INE tiene igualmente la facultad de dictar medidas de protección tendentes a garantizar la protección de la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de toda víctima que se encuentre en un peligro inminente. El Instituto Nacional Electoral te invita a esta lucha contra la violencia política en razón de género hacia las mujeres. No lograremos una vida democrática plena hasta que nuestro país respetemos y garanticemos los derechos políticos de todas las mujeres.